¿Cómo demonios pudieron borrarles los tatuajes? ¡Si los tatuajes son indelebles! Yo todavía me lo estoy preguntando, pero no encuentro respuesta. Íbamos a avergonzar a los matamoros. En este momento tendrán que estar huyendo de tierra caliente. ¡Expulsados del pueblo! ¿Y qué pasa? Nada. No, pasó nada. Tus planes son como los del... Coyote. Ninguno resulta. Sí, pero también resulta que vivimos en un país tercermundista donde ni siquiera saben hacer un tatuaje. Si estuviéramos en Barcelona, otro gallo nos cantara, ¿verdad? ¿Y entonces qué? ¿Tengo que tragarme las ganas de vengarme de los matamoros y regresarme a Infiernillo derrotada? Todavía no, mi acara. Todavía no. ¿Ya se te ocurrió otro plan coyotesco? No tan ingenioso ni tan sutil como lo de las falsas Juanas, pero infalible. Con este tendrás a mi primito aquí, como ahí en tus manos. Detesto a Álvaro Matamoros y a esas cinco como a nadie en mi vida. Ni a mi exmarido, imagínate. Creo que en eso puedo ser igualmente correspondida. Yoli. Yolanda. Yoli, por si no lo sabías, es un vocablo muy similar a una palabra francesa. Yoli, que quiere decir bonita. Deberías de sentirte halagada. ¿Sabes cómo les decimos en Infiernillo a esos que andan con tanta mariconada? Ay, pueblo chico, naco eterno. Bueno. Eh, quería preguntarte una cosa, Yolanda. ¿Tú ya no piensas volver a intimar con mi primo? No lo he descartado. Pero ya no por placer, sino por venganza. Ay, mi primo tiene sangre fría o es del otro bando. Para que veas, va a ser muy difícil rechazar a una mujer tan atractiva como tú. ¿Tú no me rechazarías? Nunca he rechazado a una mujer. Pero te mueres por conquistar a las que ni siquiera te miran. Como Juana Valentina. No. Al igual que tú, si insisto con Juana Valentina es por venganza. Claro, sin descartar el placer. Voilà. Bueno, has fracasado en las dos cosas. Te digo, tú podrías ser compadre del coyotito. Sí, sí, ya sé por qué he fracasado, pero... O sea, eso se acabó. No más coyote. Dime una cosa, Yolanda. Digo, ya que tú piensas quedarte acá en Tierra Caliente un tiempo... ¿No te gustaría comprar una casa? ¿Yoli? ¿Yoli? Calixto salió esta mañana con el juez Barrientos hacia Tierra Fría. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar un taxi hasta Tierra Tibia y de ahí tomamos mi avioneta para ir a Tierra Fría. ¿Ir hasta Tierra Tibia para luego ir a Tierra Fría? ¿Para qué dar tanta vuelta? Para hacer una parada en Infiermillo. Vamos por tu chequera. Cheque de caja, corrijo. Y de ahí luego nos regresamos a Tierra Caliente. No te preocupes, vamos a llegar antes que ellos porque el juez Barrientos maneja como abuelito y las aves, por más que den muchos rodeos, llegan más rápido que las tortugas, Yoli. Yolanda. Yolanda. ¿Cuánto me va a costar este nuevo invento tuyo, coyotito? ¿Cuánto pagarías por ver a las Juanas en la calle como perros? Y tú habitando una casa con cinco habitaciones para ti sola. Cinco habitaciones son muchas habitaciones para disfrutarlas con mi primito Alvarito. Mi abogado se encargará de todos los trámites. Si en unos días seré legalmente la dueña de la casa María. Entonces, adiós, Juanas. Yo... Felicidades, propietaria. Yo tampoco. Buenos días. ¿Las señoritas Matamoros están? No todas. No importa, ¿puedo pasar? ¿De parte de quién? La casa parece estar en buen estado. Aunque habrá que revisar con atención. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo les va? Quisiera revisar la casa. Los baños, las habitaciones, la cocina. Bueno, pues, ¿esta vieja qué se cree? Mira, Ricitos de Oro, es mejor que te vayas. Si no quieres que te saque. No. Aunque se van a tener que ir de esta casa, son todas ustedes. Decidí quedarme a vivir en Tierra Caliente y compré la casa. Hola. ¿Y esta? La que me faltaba. Tus hermanos te explicarán. Me imagino que por ahí es la cocina, ¿verdad? Pues, aquí, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que nos quedamos sin casa. Ya firmé el contrato de compra-venta y di un adelanto. Así es que cuando tengan las escrituras en mis manos, ustedes tendrán que buscar un lugar a donde irse. Porque pienso vivir aquí. Ay, pues, mi papá no sé si sepas. No sé si por ahí se vio averiguar. Que mi papá hizo un trato con el banco y puso unas condiciones. Sí. Nosotras nos podemos quedar aquí en lo que encontramos otro lugar donde vivimos. Cuárdanos. No paga al contado. Ningún banco te pone condiciones. Así es que vayan haciendo sus manetas para que se vayan rápido. Ah, que pasen buen día. Te acompaño, güerita. Te acompaño. Mica, pégale, Mica. No, no.